¡Se ha atacado un nieto! ¡Se cayó! Hay un perro guapo ahí, Leopo. Oye, qué perro. Cuidado. Qué perro aquí. Te debe saludar a Leopo. Los tíos, Leopo. Se ha venido a Belén. Vamos allí, ven. Ven, ven. Ven, Leopo, yo no se la pago. Ya. No, pero el tuyo. Tranquilo. ¿Tú quieres? Toma. Pero ya, hombre. Mira a mi hija linda. Pero está. No viene con nosotros. ¿Y cuántas hijas que tú tienes? Dos. Yo tengo cinco. Bueno, mala suerte. Yo comí cinco veces. Gracias a los vecinos. Mira a vos, Eli. La flaca igual que yo, la flaca igual que yo. Vamos para irnos. Vete y ven. Corre. Me grabe con Leopo. No se va a bajar, Leopo. Diabrón, voy a juzgar ahora mismo. Diabrón, ven. Es Leopo, no se va hasta acá. Volve. Es Leopo, Leopo. No me jodas. No te vayas, Leopo. Espéralo. Mándamelo un saludo ahí a... A este muchacho. Allá en Higüey. A Tampico la Merma. Un saludo a Tampico la Merma. En Higüey. Que Dios me lo bendiga. El papi lindo es 3 y medio. El pueblo severino. Ya, no voy. Ya te saben. ¿Y por ahí a dónde salgo yo? Allá para el 3 y medio. ¿Por dónde me voy? Para ahí. Para arriba. Sí. Pero... Hay que ando con este. ¡Vamonos, hombre! ¿Eh? Para allá le pague el Mato Concho. ¿Qué? Para el Mato Concho y vamos a una... Para llegar a Rafa. Porque hay 4 coño, pero... Tienen 4, hasta 7. Cada uno. Vamos a ir a pie. Pero qué coño también y todo. Usted es el gasto 4 y yo no... Ahorita. ¿Me está bien? Ya le va. Ya yo te bendigo, madre. No. Yo no quiero. ¿No quiero. No quiero. No. ¡No tamanho! Gracias.